Ahora pues se llaman los Nibis a la verga No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando han visto niños buenos, con un rifle en la mano La escuela no nos gustó, ni el trabajo de oficina El Nintendo ya aburrió, queremos adrenalina Los Nibis somos de acción, la montaña patrocina Tenemos pinta de fresa, la verdad que no lo creo Si los vengo a la cerveza, el pan no brinda con ellos Tenemos los aparatos, tenemos buen presupuesto Cuantos somos, somos varios, somos los que debemos Si son gente respetamos, y si no vamos por ellos Dormimos con la pechera y el cuernito por un lado El departamento de viejas hace rato lo cerramos Atacamos como hormigas y los hacemos pedazos Me cuadro con los menores, con los hijos del patrón ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo señor Saludan con la mirada cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada, que el ego no los domina No se olvidan de su raza, y menos de quien los cuida Los ninis andan muy fuertes, patrullando Culiacán Son puros nueves de veinte que se matan por Iván Van abriendo los caminos con puro rifle alemán Hay que hay más cuernos de tibos que iglesias para besar Cuando los ninis se mueren, no es para felicitar Unos con la barba larga, y otros andan rasurados De cortatón y montana, se le miran los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado Salen que damos compa Soy el gato, soy el phoenix, soy el chamán del desierto Salí de phoenix un día, para ya no regresar Deje atrás toda esa vida De no ser